La Plaza de la Constitución de la Capital se iluminó con los colores patrios la noche del 15 de septiembre, donde miles de tlaxcaltecas se reunieron para celebrar el tradicional grito de independencia, que encabezó la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Una vez concluido el acto cívico, la celebración continuó con un espectáculo de fuegos artificiales que maravilló a todos los presentes. Además, la noche se engalanó con una variedad repertorio musical que incluyó la presentación estelar de Aida Cuevas, la máxima representante de la música regional mexicana. Su voz inconfundible y su carisma cautivaron al público, que coreó sus canciones más emblemáticas. De igual forma, las y los tlaxcaltecas sacaron sus mejores pasos con la presentación del Grupo G, quienes con su ritmo contagioso y puesta en escena llena de energía, lograron que nadie se quedara sentado. El público bailó y cantó al ritmo de sus éxitos más populares, lo que convirtió en la Plaza de la Constitución en una verdadera fiesta. Las y los asistentes a esta fiesta expresaron su agradecimiento al gobierno del Estado para garantizar un evento tan memorable que exaltó el espíritu mexicano. La velada fue un claro ejemplo de cómo la unión y el orgullo nacional pueden fortalecer nuestros lazos como comunidad. Yo creo que la fecha es como ya tradición y pues nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, así que pues por eso quisimos vestirnos así y venir. ¿Cada año hacen el futuro? Pues generalmente sí, el año pasado también vinimos, el antepasado creo que también. Para mí septiembre es algo, una fecha vaya, no solamente es nuestra independencia, ¿no? sino es celebrar que tenemos una nueva historia, una nueva vida, como mexicanos el desarrollo que tenemos pues es muy grande y la verdad que es un orgullo, es un orgullo ser mexicano pero ser más de Tlaxcala. Minuto a minuto las y los tlaxcaltecas disfrutaron del ambiente festivo de esta celebración. La ciudad se convirtió en una gran fiesta donde todos pudieron disfrutar de la música, la comida y la compañía de sus seres queridos. Para Corazit Noticias, Victoria Flores. La ciudad se convirtió en un gran fiesta de todos los que estudió en el año pasado.